Hemos podido concertar una videoconferencia con el Ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán y el Secretario de Hacienda Raúl Rigo, con el objetivo de hacer una evaluación de una serie de puntos. Primero, la inclusión de la garantía del tesoro para el financiamiento del puente y saco corriente, que es un tema de indudable interés. Segundo, un mecanismo de compensación al déficit previsional de manera automática. Y tercero, la posibilidad de lograr un esquema de estímulos para la inversión del plan Renovar respecto al tema de energía solar. La Secretaría de Energía depende del Ministerio de Economía de la Nación y en ese sentido la provincia del Chaco tiene 40 megavatios posibles, hasta 50 inclusive, de relocalización en zonas del impenetrable o en distintas zonas de la provincia. Y en ese sentido nosotros queremos avanzar en la potenciación del desarrollo de la economía fotovoltaica o de energía solar. Y en ese contexto, bueno, le hemos planteado estas cuestiones, más otros temas de interés que tienen que ver con la inclusión de obras de infraestructura pública, más los mecanismos de compensación desde el punto de vista educativo y o sanitario para fortalecer la capacidad operativa de las provincias argentinas a los efectos de atender las demandas sanitarias.